¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en Minecraft y les traigo un nuevo video tutorial Donde les enseñaré a conocer portales para teletransportarse por su mundo de Minecraft Sin ningún tipo de mod Así que empecemos el tutorial Y bueno, estamos aquí en una de mis tantas casas Que se llama la Casa Portal Porque solamente es esta fachada aquí Bueno, por lo menos en esta zona Dos torres Entramos y como pueden ver tenemos aquí unos tipos de puertas Que cada una tiene un letrero Y no se envía a un lugar diferente con este truco Por ejemplo, entramos aquí y... Shasham, estamos en la cueva Estamos en una cueva Una mina más bien Volvemos y Shasham regresamos a la casa Aquí Shasham Y estamos en unos cultivos Que están suspendidos en el cielo Un poco extravante Pero bueno Y regresamos y regresamos y Shasham a la casa Y este es el último Que es el portal a mi cuarto El cuarto principal Shasham Y este está debajo del agua Y queda una vista muy bonita hacia allá Veo las torres y todo Bueno Bueno Empecemos el tutorial Lo primero que tenemos que hacer es Este... Ahora sí que Apretamos F3 Buscamos el lugar donde queremos aparecer Por ejemplo, yo quiero aparecer Aquí adentro, no Quiero aparecer Aquí, aquí Exactamente en este cuadrito Ahora Ponemos Tienen que anotar Estos números de aquí Este Menos Menos 105 Espacio En la Y 64 Espacio Menos 517 Si no lo hacen así No les va a funcionar Estas son las coordenadas Del lugar donde van a aparecer Quitamos el F3 Y vamos a poner el portal Aquí Sí, aquí Lo que necesitamos Para hacer este portal Es cualquier tipo de bloque Es más Lo voy a hacer De un bloque de barro Bloque de barro Hacemos un tipo De puerta Como así Construyeran Un portal Al Nether Ahí está Una portecita Y hacemos Aquí abajo Un agujero De dos bloques Necesitamos Este Cubo de aquí ¿Cómo se consigue este cubo? Muy fácil Ponemos T Barra Jive Ponemos Nuestro Nombre de usuario Y Ponemos 137 Atentos Porque esto es muy importante Jive Su nombre de ustedes De usuario Y 137 Perdón por eso Y 137 Así que Le damos Y nos da este bloque Ok Después de poner este bloque Lo ponemos aquí Le damos Clic derecho Ponemos Barra No, 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 no Perdón, perdón Sin barra Este P Arroba P Espacio Y Copian La Control C Control B Las coordenadas Y dan en Aceptar Bien Y ahora Solo Ponen otro bloque ahí Y necesitamos Una Placa De presión Placa De presión Ahí está Y ahora Solamente Con pasar por ahí Nos va a mandar A Ya ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y bueno Es una forma Muy 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 Fácil De transportarse Por lugares Por ejemplo Si se van a explorar Y no tienen Por ejemplo Race Minimap Lo único que tienen que hacer Es anotar las coordenadas De su casa Y Llevarse bloques Y este bloque Se está de aquí Y unas Placas De Una placa de presión Ya en cualquier lugar Donde estén Este Ponen el portal Pero claramente Antes de De este De irse Tienen que volver A apuntar las coordenadas De donde está El portal Y Simplemente Entran Y chachan Están en casa Y bueno Este es un tutorial Rápido Pero pues Les va a servir Demasiado Y Ah Sobre el video Del especial De mi cumpleaños Muy pronto Probablemente Hoy o mañana Subiré El La segunda parte De Este De ese especial Y Pues Me gustaría mucho Que Que Lo apoyaran Y bueno Eso sería todo Y comenten Suscríbanse Y hasta la próxima Adiós Gracias Gracias Gracias.